Mariano, fuiste el número uno junior en tenis, ganaste tres torneos de ATP, fuiste jugador de Copa Davis en varias series, incluso semifinales, fuiste subcapitán del equipo argentino de Copa Davis, fuiste entrenador de tenis, tuviste un programa de tenis y hoy sos, bueno, entre otras cosas, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, ¿qué es lo que te hace volver una y otra vez en tu vida al tenis? Yo amo el tenis, yo el tenis lo llevo en mi sangre, olvidate, yo de los seis y cinco años que juego al tenis y me doy cuenta de que me puedo sentar y debatir con cualquiera sobre el tenis y no hago agua, bueno, que te diga esa seguridad y después soy un amante de este deporte, me encanta que la gente juegue, me encanta estar cada vez más involucrado, sabía que era un despelote, yo estaba muy tranquilo en mi vida, mi mujer por suerte me dijo, mirá, la verdad que te banco porque sé que amás este deporte, no te entiendo, me dijo porque me ves viste a cuatro manos durante todo el día, porque esto es 7x7 el laburo de la asociación, pero me gusta el tenis, siempre que puede estar involucrado, yo creo que gente que ama el tenis, que jugó al tenis, que estuvo ahí adentro, digo, quizás puede aportar un poquito más a alguien que no estuvo, entonces digo, la mezcla entre gente que no estuvo y vea, tengo otra visión, nosotros tenemos un dirigente que fue jugador de rugby y siempre terminamos matándonos con él, y yo siempre le digo, lo valoro al tipo, porque tiene otra visión totalmente diferente, claro, en nuestras cabezas de tenis viene el tipo y le dice, no, hagamos un asado con los chicos, le digo, ¿qué asado? no pasa por ahí el tenis, porque no viene, ¿entendés? pero claro, el tipo tiene otra visión y le digo, la mezcla siempre es buena, salen fusiones buenas y creo que es un poco empezar a cambiar de a poquito lo que te dije antes del reglamento de la Copa Davis, que los chicos de 14 años ya vean cómo funciona el reglamento de la Copa Davis, entonces que sea algo único, mágico, jugar la Copa Davis, y que sea un confort, y que vos veas, y que la prensa esté feliz, y que la Argentina tenga la Copa Davis, y que sea, no sea toda una tirada de orejas, y a los tirones como a nosotros, y me hago responsable también, porque yo fui parte de un proceso que nosotros vimos lo que pasó con Vilas y Kler, desde ahí se vienen peleando, y después Celote, después Coria, Gaudio, y después Zabaleta, y después no sé, y después del Pote, después Navarrete, y viste, entonces digo, si estamos acá nosotros, y tenemos el peso para hacerlo, intentemos hacer un cambio de verdad, que estemos todos unidos de verdad, que sea repito, que va a ser la familia Ingers, pero digo, probemos de que hay un respeto, de que jugar la Copa Davis para un sponsor sea agradable, poner plata en la Copa Davis, no que me ha pasado de que venga, yo te pongo plata, pero ¿por qué no juegan esto? ¿por qué juegan esto? ¿Qué le explicas? Si vos en el fútbol lo veis, se tiran de cabeza para jugar, bueno en el tenis tenemos que lograr eso, va a ser un proceso, pero quiero que los chicos de 14 años, de 16 años, mamen eso, como cuando nos tocó ir ahora a la de San Juan, que se llevaron tres chicos de 16 años y convivieron con los profesionales, y después se les dejaba hacer preguntas a los profesionales, y unas preguntas espectaculares, digo, que empiecen a, que sea mágico esa semana, eso es lo que tenemos que lograr para que el tenis crezca. ¿Qué opinás de, te ves un poco, no para entrar en comparaciones, pero te gusta lo que hizo Agustín Pichot con el rugby, o sea, lo tenés un poco como un modelo, ¿te gustaría aplicar algo parecido al tenis? A Pichot lo conozco mucho, desde su época de jugador, después, bueno, sigo trabajando en ESPN, después de 11, 12 años, que él está muy relacionado, muy involucrado, hice el programa Pura Química, que él lo trajo de Estados Unidos para hacerlo, él me convocó con Germán Pavlovsky, o sea, salvando la distancia, porque hay gente que lo adora y hay gente que no, eso no me voy a meter en debate, yo lo conozco hace muchos años, y lo admiro como trabajador, y lo que hizo con el rugby es impresionante, lo que hizo con el rugby es impresionante, yo vengo de familia de rugby, mi viejo jugó en los tiros toda la vida, yo jugué hasta los 14 años, y tengo una mezcla de rugby y tenis adentro, en mi forma de ser, en mi forma de pensar. Ahora, lo que hizo Pichot fue impresionante, agarró un deporte, que obviamente es mucho más masivo quizás que el tenis en Argentina, porque jugaba mucho más, pero lo puso en primera línea, que es lo que tenemos que hacer con el tenis. Ahora, yo lo que digo, nosotros, siento que nosotros teníamos que entrar para hacer esto, para hacer un arreglo con la Academia de Nadal, para hacer un arreglo con la Federación Francesa, para ir al ITF y decirle lo que pensamos, como le dijimos con el gordo Galeri en Paraguay, el presidente del ITF, cuando nadie quizás se atreve a hacer esas cosas, digo, en eso tenemos que aprovechar, y creo que es lo que hizo Pichot con el rugby, fue y pateó puerta, pateó puerta, rompió ventanas, y hoy el rugby está donde está, y digo, con el tenis a veces pienso, digo, a veces lo miro y digo, y obviamente admiro lo que hizo en Paraguay, pero digo, nosotros con el tenis, con la cantidad de campeones que tuvimos, minas, de Gaudio, del Potro, Navarrián, Coria, la Legión durante 10, 11 años, digo, ¿cómo no estamos? Teníamos que ser una federación que sea una mina de oro, y digo, no puede ser que el rugby, me pasó esto, mirá, te cuento una intimidad, voy a hablar con una esponja, me dice, me encanta, sí, me encanta que están ustedes involucrados, qué sé yo, bla, bla, bueno, los quiero apoyar, de qué manera, yo estoy con los Pumas, y realmente no tiene nada que ver, los Pumas con tenis, son dos deportes diferentes, pero entiendo que si vos tenés una guita, ahora me dicen tipo, yo, ¿qué hago? me dicen, pongo acá, están los Pumas, todos blancos, lindos, abrazados, juegan 7 partidos por televisión de los Pumas, y después también, como metí en los Pumas, me meten en los Jaguares, que juegan 15 partidos televisados, ustedes juegan la Copa Davis, no juegan todos, juegan una semana, y le digas, aquí, sí, sí, ¿dónde la vas a poner? A ver, despilarle, entonces, nosotros, también nos dimos cuenta, empezamos a trabajar, tenemos que, a ese sponsor, no solamente venderle la Copa Davis, tenemos que venderle el tenis amateur, la base de datos de 15.000 personas que tenemos de socios, que sea sponsor de los juveniles, que son el futuro, los pibes de 14, 15 años, que van a jugar bien, y que de repente, si vos lo bancás, en el futuro, el pibes te dé algo de vuelta, digo, tenemos que ampliar la base de venta, porque no podemos vender esto solos, se entiende, una semana nada más, entonces, eso es un poco lo que nos sucede en general. ¿Qué opinás del Peque Diego Schuermann? Yo sé que lo conocés desde hace mucho, incluso Pico, con el que sos amigo, siempre lo bancó. El Peque lo amo, yo diré, el Peque es una persona especial, es una persona, en el buen sentido de la palabra, lo digo, porque a mí me gustan mucho los pibes que escuchan, yo creo que el argentino tiene una capacidad para no escuchar impresionante, somos únicos en el mundo, creo que los número uno, somos los feders de no escuchar y de saberla toda, de verdad, de todos los ámbitos, ustedes los periodistas, los tenistas, los futbolistas, siempre nos la sabemos todos, es espectacular, y en el mundo no sucede así, en otros países los tipos escuchan, hablan, respetan, y nosotros que decimos, mira, los boludos estos son cero vivos, no es así, los boludos somos nosotros, que no escuchamos, y por eso estamos como estamos, estoy convencido de eso, no me quiero meter en otros ámbitos. Yo también, yo también. En otros ámbitos, pero digo, el Peque es un tipo que de los 15 años viene y te dice, che, me pasa esto, ¿qué hago? Entonces, amigo a Pico, que era donde más cercanos tenía, y él entrenaba mucho con Pico en las pretemporadas. Le digo esto al mundo del tenis, como me pasó decirle a entrenadores de pibitos, digo, hoy tenés a Caleri, a Zabaleta, a Cori, a Esquilari, a Jaite, a Gaudio, a Marcacho, a Chela, que está trabajando con nosotros, aunque esté trabajando con el Peque, nos ayude mil cosas, Pico, Mónaco. ¿Quién más? Chucho, no. Chucho, 10 tipos tenés, 10 tipos que les fue bien, que jugaron, en 14 ganaron, en 16 ganaron, jugaron la Cosas, jugaron los mundiales, jugaron esto, jugaron Copa Devis, perdieron, ganaron. Digo, a todos les digo del mundo del tenis, de estos 10, el que vos quieras hablar, yo te comunico y vas, te sentás y le preguntás lo que quieras, y el tipo te asesora si querés en tu carrera, habla con tu entrenador y todo, estamos todos a disposición. ¿Sabés cuántos los usaron? Uno. Uno. Entonces digo, confíen, confíen los entrenadores, nosotros no queremos chorearle a los jugadores, queremos ayudarlos, porque está ese miedo, yo lo entiendo, pero nosotros estamos en otro y queremos ayudarlos. Y digo, ojalá, cuando yo era chico, con la cantidad de obstáculos que tuve que saltar solo, hubiera tenido 10 pibes de esta condición que me hubieran ayudado. ¿Sabés cuántos pibes me ayudaron y me escuchaban? Ninguno, porque no nos daban bola. Entonces digo, aprovechemos eso para los pibes y sus entrenadores, aprovechenlo. El Peke Schoermann es un tipo que vení, cada paso que hacía, te decía, che, ve a hacer esto, ¿qué opinás? Y vos por ahí le dabas tu opinión y después se decidía, el tipo iba y ejecutaba. Pero por algo el Peke estuvo 11 del mundo, por algo está ahí de vuelta entre los 15 del mundo, por algo tiene un entrenador, el tipo fue, invirtió, y no le sobraba un mango, fue, invirtió, dijo, chela, bueno, dale, vení, chela, Marcacho, no sé, bueno, con Marcacho no estuvo, con Holguín, vamos, guín, ¿viste? Hacer un grupo. Con Piper Prieto. Con Piper Prieto, digo, fue, invirtió el tipo, y por eso, no te digo que siempre te va a salir bien, pero digo, apóyense, digo, el Peke yo lo considero pela, es un tipo que mil veces me vino a decir, negro, me pasa esto, ¿qué hago? ¿entendés? Y yo siempre voy a tratar de aconsejarlo para que sea número uno del mundo, ¿entendés? No voy a tratar de aconsejarlo para que le vaya mal, quiero que sea, y te estoy diciendo, hace 5 años atrás, hacía televisión, yo no estaba en la federación, entonces digo, desde ese lado creo que tenemos un patrimonio muy grande hoy para asesorar, cuando Esquilari tiene que tomar una decisión, Esquilari me llamó desde 14 y me dice, mirá, hay un chico que quiero mandar, le digo, Totó, fuiste 8 del mundo, le digo, no me preguntés más, decidí vos, o sea, vos tenés la capacidad y la espalda para decidir, y sabés el tenis más que nadie, le digo, decidí vos, eso es lo que a él me está gustando la asociación, ¿entendés? Lo que me llama Coria y me diga, mirá, hice el estudio de 4.000 pibes y tenemos cuánto mide, qué sangre, qué esto y lo otro, que no teníamos una base de datos de nada, como federación, entonces digo, ¿cómo no tenemos qué hizo Coria, por ejemplo, de los 10 años, cómo entrenó, qué comió, ¿entendés? Francia lo tiene, Italia lo tiene, ¿entendés? España lo tiene, nosotros no lo tenemos, entonces digo, sacamos unos jugadores impresionantes y si vos venís y decís, ¿qué hizo Coria la velocidad? No tenés ni idea, tenés que meter en Google a ver qué resultados tuve, pero no sabemos cómo entrenó, y entrenaba con la asociación, ¿eh? Entrenaba con nosotros, digo, de ese lado tenemos que mejorar y obviamente ser muchísimo más humildes todos para que esto funcione, tenemos que bajar mil cambios, porque mismo cuando hablamos, no, ganamos la copa de él, sí, ganaron la copa de él, un equipaje, los pibes van a ser héroes toda la vida, ahora la copa de él, la copa de él se tendría que haber ganado 8 veces, 9 veces tendría que haber ganado la copa de él, entonces es malo el resultado, si vos me decís que la ganaste una con la cantidad de jugadores que tuviste, finales, semi, tendría que haber ganado 14 veces, entonces digo, en eso le erramos y tenemos que ser conscientes en que le erramos ahí, no porque una funcionó, se unió el grupo y ganaron y felicitaciones y son los héroes, digo, no nos quedemos con esa, porque la verdad que no fue bueno el proceso, ahora tenemos que hacer un proceso para que siempre funcione como cuando ganaron, ¿se entiende? Yo digo, de ese lado, de ese lado son muchas cosas las que estamos intentando unir y ojalá que el día que nos toque irnos esté todo funcionando, que el que venga atrás se suba, prenda la llave y no como nosotros que prendimos la llave y explotamos por el aire. Mariano, ¿só federista o nadalista? Eh, qué sé yo, la verdad que no puedo elegir uno, porque los dos son de los personajes que le han dado, han nutrido al tenis desde un lugar, viste, como Conor, como McEnroe, donde van a ser leyendas, a mí me pone contento poder haber compartido con ellos muchos años de carrera, ¿no? Creo que, más allá de los que te nombré antes, que son iguales que ellos, ellos rompieron todos los récords, desde ganadores de Grand Slam, torneo, semana número uno, bueno, y todas esas historias. Federer es la perfección en vida, es el manual, el manual, viste, cuando encuentran las películas del pasado, cuando encuentran un manual con los mandamientos, bueno, eso es Federer. Y nadal es el libro a la competencia, a la mentalidad ganadora, al nunca rendirse, ¿entendés? ¿Se entiende? Y son dos ejemplos de vida, no solamente para el tenis, son dos ejemplos de vida para... me tengo que olvidar, me quedo con Nadal porque lo conozco desde que tiene 13 años, yo era muy amigo de Charlie Moya y me la pasaba en Mallorca entrenando con él y nadal estaba ahí, con la raquetita, viste, y Moya me decía, este chaval no sabe cómo juega, no sabe cómo juega, es una bestia. Y, bueno, si tengo que elegir, me quedo con Nadal. ¿Por qué crees que a la Next Gen le está costando tanto hacerle buen... bueno, ya le están haciendo buenos partidos, pero, ¿ganarles a ellos o ganarles a los jugadores? Yo creo que es... escuché declaraciones de algunos jugadores, que obviamente tiene su visión, como Marat Safin, que es un amigo que dijo, es porque son muy malos los Next Gen son malos, viste. Yo creo que Nadal, Federer y Djokovic son extremadamente buenos. Entonces, el mejor nivel, o el mejor Zipzipas, o el mejor Zverev, no le gana a Federer, Nadal y Djokovic siete puntos. Porque es así, porque es demasiada la diferencia, casualidad de la vida, y son tipos tocados con la varita. Son como que esté Messi, Iniesta y Ronaldo, y los demás. Viste, no sé qué decirte. Hay un montón que son buenísimos, pero no van a llegar nunca a ser 400 mil goles como hizo Messi, y Ronaldo. Y si se cuidan con la medicina y con la comida, van a jugar hasta los 40 años. Y en serio está pasando eso. Realmente con 30 y... Nadal tiene 35 años, no es tan viejo. Djokovic de 32. Federer sí es más grande, pero tiene un estilo de juego que tienen que entender también, que no hace tanto esfuerzo. Yo del tipo, obviamente, que es un tocado, y después de mentalidad, son tan buenos, y ya están tan acostumbrados a resolver cosas difíciles, fáciles, que es muy difícil que es Beret, Cisipas, y no me acuerdo con otro más, o Rublet, aprendan a ganar un gran slam. En donde es a estar ahí, o a resolver esos... Tienen demasiada diferencia todavía los tres primeras. ¿Qué opinás de Nick Kyrgios? Kyrgios por momentos me parece un pavo, y por momentos me parece divertido. Y a veces discutí con Gastón otra vez mil veces, y Gastón me dice, es un pavo, hay que echarlo. Y digo, pero... A veces el tenis se torna un poco aburrido, viste, cuando entra como en una, viste... En una olla, digo, que venga un loco así, que hago un poquito... A veces se pasa de roja, porque... Yo entiendo, McEnroe hacía quilombo, pero no faltaba el respeto al... Se le agarraba con el árbitro, con la gente, era como más showman. Y Kyrgios a veces falta el respeto al contrincante, y eso lo veo mal. Y está bien ahora que lo tienen ahí en la mira, y está cansado de pagar multas, pero... En definitiva es a todo un montón de pibes hablando de Kyrgios, hablando de Kyrgios, y digo... A veces al tenis siento que le falta eso un poco de... Alguien que venga y mueve la vispera un poquito, exactamente. Creo que fuiste un iluminado con el tema del programa Tennis Pro, cuando Omar éramos fanáticos, e incluso hay gente que hoy se acuerda o te hace... Che, ¿te acordás el campeonato? Primero preguntarte, bueno, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué significó para vos eso? Y bueno, replicarlo también un poco en lo que hacemos nosotros con el tema de la trinchera, de mostrar el backstage de un challenger o de un future. Es diferente el nivel, pero es un poco la misma idea. Yo te vi lo que hiciste, te soy sincero, te lo dije a José, y no para chuparte la mea, porque no te conozco. Pero te vi lo que hiciste por Instagram, y de todas las cosas que he visto, fue lo que más me gustó. Lo hacés, lo hacés, se detenés ahí una cosita, no sé qué. Si lo hacés hace rato, ese carisma, eso que se necesita para agarrar a tres volboys y hacer algo divertido con tres volboys, que quizá el tenis a veces, digo, se torna un poco aburrido mostrar cómo jugó ir al jugador a la conferencia. No, bueno, jugué bien, ¿cómo jugaste? Digo, nosotros cambiamos un poco eso. Cuando se nos ocurrió hacer fue, a mí me llamaron para hacer unas notas de televisión para hacer una nota a Gavi, a Chela y a otros más. Le hice las notas y nosotros habían salido las camaritas de mano en ese momento. No existían las redes sociales, no existía nada. No, me acuerdo, me acuerdo. Hoy es un tenis pro de cada uno, personal de cada uno se hace un tenis pro. Y en ese momento grabábamos mucho, entonces cuando vine a Argentina y les hice las notas, había un productor de televisión que se llamaba Cardinales, que me llamaba, me mandaba mails y yo no le contestaba, porque yo tenía tres años y jugaba al tenis. Y el tipo me decía, vos tenés que hacer televisión, vos tenés que hacer televisión. Yo dije, ¿qué haces? Me lo crucé por la calle, un loco barro me dijo, tenés que hacer las notas. Bueno, cuando hice la nota, le hice la nota a Chela. Chela cuenta de que en India había un zoológico que había estado dando un elefante, qué sé yo. A la noche me llama Chela y me dice, Chela, tengo grabado, ¿querés que te lo dé el casete? Entonces lo llamé al pibe y le dije, che, está grabado eso. Cuando está grabado, vi el programa en la tele, vi la nota, vi lo de Chela, lo llamé al pibe y le dije, tenemos que hacer grabaciones nada más. Sí, pero no sé, porque Fox no va a querer. Bueno, Fox no quería, quería mandarnos un tipo con la cámara, le dijimos que no. Aceptó, nos dio tres meses de prueba Fox y después se terminó haciendo cuatro años. El programa Tennis Pro que fue un poco romper con eso que te decía del tipo jugando. Vos lo veías a Chela que iba a la conferencia, un tipo aburrido. Viste, no, bueno, jugué así, jugué así. Y después, claro, venía atrás y te morías de risa. ¿Qué pasa? Entonces la gente se enganchó un poco con todo eso. Y cuando empezó a hacer pura química en ESPN, después de jugar el tenis, una vez vino Suar al programa, que fíjate, busquenla en la nota. Y el tipo le preguntan, no sé si era Suar o Repeto, creo que era Suar. Y el tipo habla de formatos de televisión y dice que él en su productora, cuando entrás en la oficina donde se definen los proyectos, tenés tres formatos de televisión pegados en la pared. Y uno es formato Pindongo, formato Tennis Pro y formato no sé qué. ¿Entendés? ¿Qué él dice? Dice, ustedes inventaron un formato de televisión porque no existía. No es joda. Estoy de acuerdo. Y aparte, dice, yo los veía y ustedes mismos editaban, porque a veces grababan y decían, esto no va, esto va, y es verdad. Nosotros grabábamos, por ejemplo, que se llueve y decían, no, bueno. Mira, mira aquello. Esto no va, decíamos, para cortar, ¿viste? Y se lo mandábamos así a Agustina, que era nuestra editora, editaba y pasaba. Así fue la maravilla de Tennis Pro. Me siguen mandando mensajes, me siguen preguntando por el Zapatero de Italia, que fue uno de los mejores capítulos. Nos siguen tentando económicamente para hacerlo, que siempre dijimos que no, pero lo tengo a Chela ahora empezando con un par de días que algo quiere hacer. Pero nada, lo tuyo seguí con eso porque me encantó y me parece que es muy divertido lo que hacés. Y por ahí te dije, vos lo hacés por historias de Instagram, llevarlo a algo más, a un YouTube, no sé cómo se iba a decir. Y meterlo ahí, como hacer capítulos, me parece que es divertido. Es la idea. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. De parte de Bea Tennis, te damos el título de un miembro de la trinchera por la pasión que tenés y por el amor que tenés por el tenis, la verdad. Te felicito y ojalá les vaya bien con la situación. Nosotros vamos a estar ahí para criticar si tenemos que criticar y apoyarlos. Esto es democracia absoluta, así que se puede hablar y decir lo que quieran. Gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.